Casi digo, va a cantar, o sea, está Emanuel en la casa, va a cantar Luis Miguel, no sé qué está pasando. Tengo todo excepto a ti, canta Luis Miguel. Yo soy Luis Miguel. ¡Vamos Luis Miguel! Se ve que no te voy, se ve que no me vas. Se ve que en realidad solo me quieres, como un amigo más. Con algo de siempre, ya ves, me equivoqué. Pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti, y el sabor de tu piel. Tengo todo excepto a ti, y lo me da en tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí, seguí las huellas de color, loco por tu amor. Se ve que no te voy, se ve que no me vas. Pues tengo todo excepto a ti, y sin tus ojos, mis ojos, ya no me nada. Tengo todo excepto a ti, y el sabor de tu piel. Vea como el sol de abril, que absurdo el día en que soñé, que eras para mí. Me sobra coventud, me sobra coventud, me muero por vivir, pero me faltas tú. Tengo todo excepto a ti, y lo me da en tu cuerpo. Tú me has hecho porque sí, seguir las huellas del dolor. Loco por tu amor. 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 Y lo que sea. Yo soy. Yo soy. Regresamos con Yo Soy Muy bien, hemos escuchado a Carlitos A Ricky Que imita a Luis Miguel, tengo todo excepto a ti Ahora, de todos Nuestros jueces El que le toca comentar su trabajo Es el señor Emmanuel Lo escuchamos por favor Ricky Yo soy durísimo calificando Soy una cosa espantosa Verdaderamente soy como La hoz Estás genial Oye, pero aparte A ver, escogen unos artistas Que están en otras esferas No son del mundo, están en otro lugar Entonces tienen que levantar hacia esa esfera Es difícil Es una dificultad ¿Tú lo has hecho esto desde niño? ¿Te gustó desde niño Luis Miguel? ¿O has cantado a muchos artistas? ¿O siempre escuchaste a él y tu voz se colocó ahí? ¿Qué pasa? ¡Explícanos! ¿Qué ocurre? Dinos, dinos, dinos Mira, la verdad las cosas es que Bueno, un placer verlo Gracias Yo sé que te gustaba Emmanuel Pero por alguna razón del mundo te fuiste Claro, te fuiste con el otro muchacho Está clarísimo Pero dime la verdad Bueno, siempre fui imitador de Ricky Martin ¿Ah, sí? Claro, toda la vida Desde que tenía 19 años Ahora tengo 26 Y bueno, pero todo mi vida que he llevado Pero créanme que esto de Luis Miguel Es porque a mi mamá toda la vida le ha gustado Luis Miguel Y siempre para ella es como que Mijito, me gustaría verlo como Luis Miguel Yo no mamá, es muy difícil Pero bueno, te voy a decir Yo creo que de escucharlo tanto de niño Tu voz se fue allá y se colocó allá Y lo traes en el alma Ahora lo que tienes que hacer Por supuesto, estar en esto Pero tanto a ti como a todos ustedes Desarrollar después su estilo Esto es como los pintores Los pintores empezaban copiando a alguien Y luego hacían lo suyo Pues con estas cualidades que tienen ustedes De cantar todos La verdad estoy impresionado Yo creo que es el mejor concurso Donde yo he asistido con las mejores voces Desde que Es sorprendente La calidad Lo bien hecho Increíble, hermano Increíble Entonces Luego tendrán que desarrollar Su propio estilo Y crecer ustedes mismos Si basado en esto y en esto Pero hacerlo Porque no se pueden desperdiciar Estas voces tan cañones Efectivamente Y agradezcale a su mamá también ¿Ya? Quiero dar la gracia obviamente A Rayo La Botella Porque ellos fue lo que hicieron Que canta así como Luis Miguel No yo Bueno, vaya usted a sentarse Un aplauso para Nuestro Luis Miguel Gracias por ver el video Gracias por ver el video.